bienvenidos hoy lunes primero de agosto iniciando un nuevo mes junto al equipo de trv edición digital para mí es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros veamos las noticias más relevantes en lo que va del presente año 2022 se han detenido un total de 853 conductores peligrosos en todo el salvador según lo expresado este lunes por el viceministro de transporte saúl castelar quien también destacó una reducción en la cantidad de accidentes de tránsito con respecto a 2021 según castelar hasta el 31 de julio de este año 2022 se han detenido 853 conductores peligrosos en todo el país 80 más que los registrados en el mismo periodo del año pasado cuando la cifra ascendía a 773 el funcionario también destacó que en lo que va de este año se contabilizan 9.881 accidentes de tránsito lo que implica una reducción de 1.237 con respecto al mismo periodo de 2021 en cuanto a los lesionados la reducción interanual es del 4.4 por ciento castelar también destacó que para este periodo vacacional de los primeros días de agosto se mantendrán los controles vehiculares en toda el área metropolitana de san salvador y en puntos turísticos estratégicos para garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito y salvaguardar la vida de los salvadoreños con el objetivo de garantizar la calidad de vida de los ejemplares del ex parque zoológico nacional ahora convertido en el centro de resguardo temporal de vida silvestre el instituto de bienestar animal trabaja en articulación con diferentes instituciones nacionales e internacionales que ayudarán a proporcionar información valiosa sobre el cuidado de cada especie actualmente el personal se enfoca en crear un archivo digital completo que permitirá la identificación de cada animal y será un respaldo de datos certeros explicó el presidente del instituto de bienestar animal javier vázquez asimismo la directora del ex parque isabel contreras destacó la importancia de la articulación del trabajo que se desarrolla para garantizar el bienestar de cada una de las especies en el recinto compartirles lo que sucedió un día como en la historia cada primero de agosto desde el año 2010 se celebra el día mundial de la alegría con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador continuamos este lunes se registró un fatal accidente de tránsito en carretera a la litoral en el municipio de erehuayquín usulután en el hecho se reportó el fallecimiento de miembros de una misma familia carmen celaya de 73 años giovanni celaya de 35 y omar celaya de 31 las autoridades detuvieron al conductor del camión involucrado en el choque quien fue el presunto responsable además de estar en aparente estado de ebriedad el estado de nueva york se declaró en emergencia por el aumento de casos de viruela del mono con mayor concentración en la ciudad con un acumulado de 1.400 casos por lo que los centros para el control y prevención de enfermedades en eeuu determinaron que la vacuna gineos contra la viruela símica se ofrezca de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo en especial a aquellas personas que han estado en contacto con el virus o zonas con brotes así finalizamos con las noticias del día de hoy esperando que tengan unas felices vacaciones las noticias